de la Organización Estudiantil y del Grupo de Negocios Internacionales, el BIC-OE y el Departamento de Negocios Internacionales, queremos darles la bienvenida y agradecerles por su presencia el día de hoy a ustedes y a nuestra conferencista. Nuestra conferencista el día de hoy es Patricia Elena Canal Vélez, ella es la directora de Negocios Internacionales de la empresa Noel. Patricia Elena es administradora de negocios y especialista de negocios internacionales de la Universidad de AFIT. Ella ha participado en diversos seminarios y cursos de gerencia y estrategia de negocios como el Strategic Business Management en Suecia y en South Africa y un programa de desarrollo directivo en la Universidad George Washington. Actualmente es gerente del área de negocios internacionales de la compañía Noel S.A. Le damos la bienvenida y le agradecemos mucho. Gracias. ¿Me escuchan bien? Bueno, buenas tardes. Estoy muy contenta de estar acá, me encanta esta invitación. Como ya les contaron, soy egresada de la universidad y me encanta estar aquí nuevamente con ustedes. Y adicionalmente, hablándoles de un tema que me apasiona, tengo la inmensa fortuna de poder trabajar en negocios internacionales y en una compañía como Noel y es para mí pues un placer poder compartir con ustedes la experiencia que nosotros hemos tenido en el África. Si quieren, pues no sé cómo será la dinámica de este tipo de conferencias acá, pero en el momento que quieran me pueden interrumpir, me pueden preguntar. A veces hablo más rápido de la cuenta, entonces si voy muy rápido me frenan. Pues como quieran hagamos esto lo más informal posible para que fluya bien rico. Voy a empezar contándoles un poquito de la estructura del Grupo Nutresa para que entiendan un poquito más de nuestro negocio. Pues seguramente ustedes han leído del Grupo en la prensa. De todas maneras tiene un cierto nivel de complejidad. Muchas veces ni nosotros mismos lo entendemos, pero pues ahí más o menos vamos cogiéndole el tiro. El grupo tiene presencia en seis negocios básicos. Nosotros estamos en galletas, en chocolates, en café, en pastas. Tenemos un negocio cárnico y un negocio de helados. Tenemos varias compañías dentro de cada uno de los negocios. Para la distribución de los productos secos, lo que nosotros llamamos secos, que es galletas, chocolate, café y pastas. Tenemos una compañía que se llama Comercial Nutresa, que se encarga de todas las ventas a nivel nacional. Dentro de los negocios, hoy en día, solamente tenemos las ventas que hacemos a nivel internacional. Tenemos la atención a otros canales alternativos, con la compañía Nova Venta, que es una compañía para ventas por catálogo. Y tenemos otra compañía que se llama La Receta, que es la compañía a través de la cual hacemos las ventas al canal institucional, que es todo lo que son hoteles, restaurantes, cafeterías. Eso lo hacemos a través de La Receta. Adicionalmente, tenemos una red de distribución internacional. Tenemos en este momento presencia con distribución directa en 11 países para los negocios de secos. Y para los negocios de fríos, tenemos una operación del negocio cárnico en Venezuela. Tenemos otra en Panamá. Y el negocio de helados tiene una operación en República Dominicana. Esa es más o menos la estructura propia a nivel internacional. Y por último, hay una compañía que se llama Servicios Nutresa, que es la compañía que le da como todo el soporte de back office administrativo a todas las compañías del grupo. Entonces, en Servicios Nutresa tenemos todo lo que es tesorería, jurídica, servicios de TI, compras, bueno, en general. Entonces, eso pues como para que ustedes tengan más o menos una idea del grupo, nosotros estamos... Noel es la cabeza del negocio de galletas y tenemos operaciones en Costa Rica con Pozuelo y en Estados Unidos con Fair Foods. Estos son los objetivos estratégicos del grupo Nutresa, simplemente pues para resaltar dentro del tema que nos compete, que hay un objetivo estratégico de expansión internacional dentro del grupo, que es con base en este que nosotros alineamos toda nuestra gestión. Ya para irnos metiendo un poquito más pues en el tema de Noel, nosotros cuando enfrentamos el negocio internacional del negocio de galletas dentro del grupo, definimos como una segmentación de lo que íbamos a hacer en el negocio internacional. Perdón, entonces, nosotros como Input, como negocios internacionales, nosotros somos responsables por las ventas internacionales de lo que se hace, genera en Noel desde Colombia, en Pozuelo desde Costa Rica y en Fair Foods desde Estados Unidos. Entonces, en negocios internacionales atendemos los países que los segmentamos de la manera que está ahí. Nosotros tenemos unos países que definimos estratégicos y que es lo que hace que para nosotros un país sea estratégico, son países donde ya tenemos una buena cobertura con la distribución, donde nosotros ya podemos hacer un trabajo de empezar a hablarle directamente al consumidor y hacer un trabajo de construcción de marca. En este momento para nosotros estratégicos son Ecuador, Puerto Rico y la costa este de Estados Unidos, que la consideramos como un país aparte del resto de Estados Unidos. A renglón seguido tenemos una lista de países que son los países tácticos, que son países donde nosotros nos dedicamos a aumentar la cobertura de la distribución de la manera más efectiva posible, más eficiente posible. Entonces, lo que nosotros buscamos es lograr tener una distribución tal que el día de mañana esos países ya puedan ser estratégicos y nosotros podamos empezar a hacer un trabajo de construcción de marca. Tenemos otros países que llamamos de oportunidad, que son los países donde, pues que por su característica son países más lejanos, donde las ventas podríamos decir que son un poco más spot, no tenemos por ejemplo tanta inversión, ni de trade marketing ni de mercadeo, pero sí son países donde nosotros apalancamos mucho la rentabilidad de la operación del negocio. Los países de África están dentro de esta clasificación de países de oportunidad para nosotros. Y por último, tenemos lo que llamamos otros negocios y es que hemos ido identificando unas oportunidades importantes en negocios como por ejemplo lo que es el mercado institucional, lo que es el mercado de food service, lo que es la venta de marca privada. Todo eso nosotros lo consideramos otros negocios, que es un tema transversal a los distintos países, pero lo atendemos como un negocio aparte. Entonces, como les decía, pues para que nos vamos ubicando dentro de la conferencia, los países de África son considerados para nosotros dentro de nuestra estrategia mercados de oportunidad. Ya entonces, y metiéndonos un poquito más dentro del continente, estamos hablando que es un continente con una población de casi un billón de personas, 973 millones. Está compuesto por 54 países. Yo no me voy a meter mucho como en el detalle de lo que es, de todas las cifras que tenemos de África, pero para resaltar, los países de África traían un crecimiento muy importante durante la década pasada, más o menos hasta el 2008, cuando empezó la crisis financiera internacional, se frenó un poquito el crecimiento de los países de África, pero de todas maneras son países que en su gran mayoría vienen con una dinámica muy importante. lo que les mencionaba, que son países que vienen con esta dinámica de crecimiento y de todas maneras hay mucha, vamos a ver ahorita, hay mucha diferencia entre los distintos países, entre los niveles de desarrollo de los distintos países en el África. Aquí vemos más o menos cómo han sido los crecimientos. África lo dividen en cinco regiones. Aquí vemos cómo ha sido el comportamiento en los años 2007, 2008, 2009, del crecimiento en el norte del África, en el oeste, en el centro, en el este, y en la parte sur, en la parte de Suráfrica particularmente, está muy ligada a las economías de Europa, entonces se afectó mucho por la crisis financiera que tuvo el mundo a principios de, a finales de 2008 y principios de 2009, pero de todas maneras lo que vemos aquí es que es un continente donde los países han venido teniendo crecimientos importantes a pesar de lo que ha venido pasando en el mundo. Acá tenemos un cuadro con el ingreso per cápita, los países que están resaltados son los seis países donde nosotros vendemos actualmente, pues simplemente para que ustedes sepan qué es lo que significa el ovalito que tenemos ahí, vemos unas diferencias muy grandes en el ingreso per cápita, el más alto es el de Guinea Ecuatorial, con 33.600 dólares, con un Burundi que está último con 338 dólares, vemos que solamente estos 16 primeros países tienen ingresos per cápita por encima de 3.500 dólares, lo cual es muy bajito, para que tengan una idea de comparación, según el World Economic Forum, el ingreso per cápita en Colombia en el 2010 estaba por los lados de 6.300, para que ustedes tengan pues una idea de cómo están la mayoría de países en el África con respecto a nosotros. Aquí hay un contraste muy importante, miren que aquí en ingreso per cápita tenemos a Guinea Ecuatorial de primero y cuando nosotros vemos este cuadro que nos habla del porcentaje de personas que viven en pobreza en esos países, por debajo de la línea de pobreza, perdón, vemos que Guinea Ecuatorial es el último con 76.8% de su población viviendo por debajo de la línea de pobreza, esto nos habla de una inequidad en la distribución del ingreso abismal, entonces es un país con unas diferencias sociales impresionantes y con un nivel de pobreza muy alto. De todas maneras, nosotros tenemos una venta importante en este país. Esto es algo pues de cómo está el mapa político de África, la mayoría de los países tienen unos regímenes semipresidenciales, algunos pocos tienen unos regímenes presidenciales, quedaban tres dictaduras en Libia, Mauritania y Guinea, como ustedes saben, Libia en este momento está en un proceso de transición, todavía no sabemos cómo ir a ser el modelo político que quede definido después de todo lo que está pasando. Aquí, para que tengan una idea, que es un continente donde, dependiendo del país que haya colonizado el país, eso determina muchas de las costumbres, el idioma en el que se hacen los negocios, los países con los que se tiene el principal flujo comercial, los países en el África tienen una tendencia a permanecer muy ligados a sus excolonizadores, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el comercio. Si vemos en este mapa, pues no se alcanza a ver muy bien, pero créanme, lo que tenemos acá son las fechas de independencia de esos países. La inmensa mayoría de países del África se independizaron solamente a partir de la segunda mitad del siglo pasado, el siglo XX. Entonces son países que como naciones independientes llevan muy poquito tiempo de existencia y todavía hay muchos donde uno ve que están en ese proceso como de consolidarse como país y de estabilizarse como economías. Hay varios acuerdos comerciales vigentes en África. Ahorita más adelante les voy a mostrar que la mayoría de países con los que nosotros tenemos negocios están en esta región, que es una región que están unidas por el acuerdo comercial de ECOWAS y CEMAC. Es una región que ya las monedas están unificadas. Ellos siguen teniendo su propia moneda con una denominación diferente por cada país, pero la tasa de cambio frente al dólar es igual en todas. Entonces las tasas son equivalentes entre los distintos países de esta región. Como les digo, están agrupados, tienen sus bloques económicos establecidos, están trabajando en función de tener una zona única de comercio. En mi opinión, pues pienso que todavía les falta mucho rato, pero ellos están trabajando de manera organizada en esa dirección y como les decía, siguen muy ligados a sus excolonizadores y tienen su principal fuente de comercio es con los países europeos. Ya para irnos metiendo un poquito más en la cultura, entonces vemos que en el África se divide con dos, pues como hay una línea divisoria por las religiones predominantes que son dos básicamente. Vemos que la parte norte y la parte oriental son predominantemente islámicas y la parte sur y occidental son predominantemente cristianas. De todas maneras existen algunas minorías, pues como en todos los países, pero pues esto es la manera como predomina y esto determina mucho también la manera como ellos hacen negocios y cómo se enfrentan a las personas en el momento de una relación comercial. Vemos pues que en la mayoría de los países, de todas maneras, coexisten los musulmanes con los cristianos. Esta es una ilustración donde aquí vemos, esto es un templo cristiano y aquí al lado vemos la mezquita musulmana. En la mayoría de países cuando uno va a la África encuentra pues tanto las personas musulmanas, las mujeres cubiertas con sus burkas y pues mujeres cristianas vestidas como nos vestimos en Occidente y el tema pues de la religión y del respeto a sus ritos es muy importante. Como anécdota, por ejemplo, les cuento que hemos tenido ya en varias oportunidades visitas de clientes africanos musulmanes que nos toca cuadrar las agendas y los horarios de cualquier actividad que hacemos con ellos para que ellos tengan el tiempo de orar. Hubo un año, por ejemplo, que invitamos unos clientes de Argelia musulmanes y estaban en el mes de Ramadán. Es un mes durante el cual ellos ayunan durante todo el día y solamente comen en la noche cuando el sol se oculta. Entonces fue complicadísimo pues porque nosotros teníamos toda una agenda de alimentación y de refrigerios y de no sé qué y con esta gente pues nos tocó como modificar todo porque entonces comen solamente por la noche y comen de manera muy abundante. Entonces ahí tuvimos pues como que ajustarnos un poquito al tema cultural pero de todas maneras es muy interesante. ¿Y cómo les digo? Dime. ¿Ustedes hablan de religión y se hablan todos pues de llorarios? ¿Qué trata de las mujeres? Ah, eso está más adelantico pero es... Eso es un tema muy interesante. Yo particularmente tengo todas las anécdotas que ustedes quieran en ese sentido. Me acuerdo la primera vez que estuve en una feria internacional estuvimos en una feria en Alemania ISM que es la feria más grande de golosinas que nosotros participamos todos los años desde hace muchos años. Y me acuerdo que la primera vez que fui había un señor que rondaba... Éramos tres hombres y yo en el stand. Los tres hombres coincidencialmente en ese momento estaban ocupados. El señor rondaba, rondaba, entonces le pregunté que si le podía ayudar en algo. Me dijo que necesitaba hablar con alguien de ventas. Yo le dije que con mucho gusto yo era de ventas, que yo lo atendía. Me dijo que se moría de la pena pero que él conmigo no iba a hablar. Eso pues para mí yo pues chiquita, nueva, fue como muy impactante que alguien me dijera pues que conmigo no hablaba. El señor dio vueltas, fueron cinco días de feria, qué pecado. Y siempre que él llegaba coincidía que o estábamos todos ocupados o la única disponible era yo. Muy de malas, incluso el señor se fue como poniendo hasta mal género hasta que pues le pedía a uno de los compañeros del stand que lo atendiera. En otra oportunidad por ejemplo también como de bisoñada mía hubo unos musulmanes que accedieron a hablar conmigo. Estos sí se sentaron pues y cuando se fueron a ir yo me acuerdo que yo me fui a despedir y les extendí la mano y me dejaron con la mano extendida. Me dijeron que se morían de la pena pero que a una mujer no le iban a dar la mano. Son temas anecdóticos pues pero que a mí me llamaron mucho la atención. Y el cuento más, hay una anécdota, discúlpenme pero es que la pregunta tenía muchas ganas de que saliera para poderles contar este cuento. Imagínense que estuvimos al principio de año en una feria en Dubái. Estuve con Juan David Varela que es el ejecutivo que atiende África y Medio Oriente y llegamos a Dubái entonces pues muchas personas preferían hablar con él que conmigo y hubo uno que me acuerdo que él me presentó y dijo mira te presento a mi jefe. El tipo me miró y entonces lo miró a él y decía ¿Usted qué hizo en la vida para merecerse tener una jefe mujer? Pero él estaba hablando como con angustia. Fue muy chistoso. De todas maneras les cuento pues también por ejemplo que para la feria en Dubái el año entrante ya no o yo ya van dos de los hombres del equipo. Ahí vamos aprendiendo. En los países también hay muchas etnias. Por ejemplo nosotros hemos visto que un mínimo de cinco etnias por país y hay otra, esta foto, este es Juan David, este es el ejecutivo que atiende África. Tenemos una anécdota en Ghana por ejemplo las dos clientes son de etnias diferentes y son de etnias que son enemigas. Entonces tenemos dos distribuidoras que no se hablan entre sí porque tienen la enemistad de las etnias. Entonces por ejemplo cuando hemos tenido problemas que una tiene producto que la otra necesita o que alguna tuvo una demora o que en condiciones normales uno podría hacer algo pues como para que se ayudaran entre ellas en este caso no es posible porque tenemos pues este tema, esta diferencia cultural. En temas de comportamientos también nos hemos encontrado diferencias importantes. Por ejemplo Nigeria es un país súper formal. En Nigeria cuando hemos ido, pues las personas que han ido yo no he estado pero normalmente la mayoría de personas están con su laser, en muchos casos con corbata. Le dan mucha importancia a los buenos modales mientras que hay otros mercados que son mucho más informales. Aquí estaba el tema de la discriminación, en algunos casos las mujeres. En Ghana por ejemplo una particularidad es que quienes manejan el comercio en su gran mayoría son las mujeres y es un mercado con mucha informalidad. Entonces este tema de ir uno entendiendo como las diferencias y de irse adaptándose también es muy interesante. Hay una concepción del tiempo muy diferente a la que nosotros tenemos. Allá el tema puntualidad no existe. Allá, pues aquí lo pusimos discretamente, muy pocas veces son puntuales por no decirles que nunca. Para que un cliente africano nos responda un email les digo que es un tema de mucha persistencia. Nosotros en promedio les escribimos que es cinco veces para que nos contesten. Son mercados donde hay muy poca planeación. Nosotros por ejemplo pretendemos hacer unos planes comerciales de tratar de definir con anterioridad cómo va a ser nuestro proceso con ellos al año siguiente. Esto es un tema muy difícil con ellos. Por ejemplo, muchas veces hemos tratado, lo vamos a ver más adelante, de hacer ensayos con nuevas referencias y entonces por fin logramos que nos acepten llevar las nuevas referencias. Pero para lograr la retroalimentación y saber cómo fue el comportamiento de esas nuevas referencias en el mercado es un tema de que muchas veces ni siquiera logramos que nos den una respuesta. Son clientes que definen qué máximo hacen tres citas en el día. Más de tres citas no. Entonces, en el momento, con las veces que el ejecutivo ha ido allá pues tiene que adaptarse a esto. Nosotros, esto no es solo un tema de África sino que la mayoría de países donde nosotros estamos dicen que los colombianos somos unos maniáticos del trabajo que ellos no entienden cuál es el problema de nosotros que nos gusta trabajar tanto. Pero lo normal es que nos toca adaptarnos a unos ritmos de trabajo y de vida un poco más lentos de lo que tenemos aquí en Colombia. Hay un tema que mencionamos acá, es el tema de la corrupción. Yo me atrevería a decir que es un tema, un problema prácticamente de todos los países en el África. Es la principal barrera que tenemos. Se pierde mucho tiempo y hay mucho desgaste con todas las barreras que ponen los entes oficiales en aduanas, policías, aeropuertos. Más adelante les voy a contar que nosotros, la mayoría de estos países los atendemos a través de brokers y los viajes que hemos hecho al África han sido en compañía del broker y lo primero que le dice el ejecutivo es usted tiene que tener billetes en el bolsillo porque es que si no, no lo dejan casi que ni siquiera salir del aeropuerto. Entonces es un tema de una diferencia cultural importante y cuando nosotros como grupo tenemos una filosofía de trabajo que hace que cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones pues la vida es más demorada y más larga para nosotros pues porque nosotros no pagamos por salirnos fácil de nada. Entonces normalmente hay mucho más requisas, mucho más procedimientos, muchas más cosas, pero bueno. Dentro de la corrupción tenemos también el tema de la fusilada de productos. Nosotros tenemos varias anécdotas de productos que en un momento dado durante todos estos años que hemos estado negociando con África han sido muy exitosos y cuando de pronto nos damos cuenta están totalmente fusilados en el mercado. Nosotros por ejemplo hubo una época en que vendíamos muchísimas chupetas y entonces vendíamos chupetas en Argelia, pero muchísimas chupetas cuando teníamos la fábrica de dulces de Colombia en Carmen de Viboral. Fue tal el nivel de fusilamiento del producto que nos copiaban la bolsa y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en Colombia las compañías que imprimen los materiales de empaque ponen como un sellito que representa cuál es la compañía, el convertidor que hizo el material de empaque cuando a nosotros nos fusilaban los empaques fusilaban hasta el sellito de Microplaz. Entonces pues era un nivel de detalle, un nivel de cuidado impresionante y eso pues es una realidad con la que nosotros nos enfrentamos en varios de los países. El comercio es muy informal, allá hay una cultura por ejemplo que a nosotros nos dicen que trabajamos con un distribuidor pero un distribuidor y un mayorista son personas que se sientan a que vengan y les compren. Entonces apenas de a poquito se ha venido como avanzando en esto y ya hay algunos pocos visionarios que están con sus fuerzas de venta saliendo a vender por fuera de sus locales. Pero la costumbre allá generalizada es que las tiendas vengan y les compren a los mayoristas, vengan y les compren incluso a los distribuidores. Y tienen una particularidad, por lo menos los países donde nosotros estamos y es que ellos son muy fieles a sus marcas. Tradicionalmente pues como el África estuvo tan cerrado durante tantos años no hay participación de muchas marcas. Entonces como que las poquitas marcas que han estado durante muchos años allá retienen la fidelidad de los consumidores. Viven del ghost law market que es la manera como le llaman al comercio informal. Ellos explotan algo de recursos naturales. Son países que respetan mucho las jerarquías y son países donde... Yo me atrevería a decir que esto es un tema de todos los países pero especialmente en el África son muy importantes las relaciones antes de empezar a hacer negocios. Antes de que un africano confirme un negocio tiene que sentir confianza con la persona con la que está negociando y tiene que sentir algún nivel de cercanía. Es por esto, como les decía, que ha sido muy importante para nosotros el modelo que tenemos de brokers que ya les voy a contar. Este tema del comercio informal también genera muchos problemas porque hay mucho contrabando. Entonces, por ejemplo, en estos países durante muchos años nosotros teníamos una limitante para entrar a Nigeria de manera directa pero les digo que los productos de nosotros se encontraban en Nigeria. Teníamos el cliente de Gana, Gana está aquí, Gana nos compraba mucho y metía la mercancía a Nigeria lo mismo que cuando vendíamos a Camerún hay mucho movimiento de contrabando entre los distintos países que los mismos distribuidores lo van moviendo lo mismo que en los países alrededor de Angola y en la parte sur de África, donde está Sudáfrica, Botsuana y Namibia también ahí no se presenta tanto el contrabando pero sí son países muy similares en lo que comercian. Cuando uno se para en un supermercado en Namibia es exactamente igual la oferta de productos de la que tiene Sudáfrica. Ahora ya sí, para hablarles específicamente de lo que nosotros como Nobel hemos hecho les voy a contar cómo lo hemos logrado. En 1989 un señor, Mr. Honig, que era un holandés con una compañía de comercialización en Holanda estuvo en Puerto Rico y en Puerto Rico conoció unos productos que nosotros tenemos que son las galletas Super 2. más adelante les voy a hablar de Super 2 pero la particularidad que tienen esas galletas es que vienen de a dos galletitas por porción individual distinto a la festival que vendemos acá en Colombia que es por cuatro. Cuando él conoció la Super 2 en Puerto Rico le pareció que esa era la referencia ideal para llevar al África empezamos negocios con él entonces en 1989 empezamos a vender a través de él entonces la compañía de él era en Holanda era el cliente nuestro, perdón el cliente nuestro era su compañía en Holanda y lo que hacíamos era que le facturábamos a él pero despachábamos directamente a los países en África a los que él les vendía. Aquí en 2000 él mismo nos recomendó una compañía que se llamaba Freemex para que vendiéramos en los países más hacia el sur específicamente en Angola luego conocimos otro broker Omega Trading donde vendíamos en Mauritania y en 2008 este era Mr. Honig con el que empezamos en Holanda él dijo que se quería jubilar que quería ya parar de trabajar vender su negocio se lo vendió a otra compañía grande que es Agence Netter que es una compañía francesa su casa matriz está en Francia es una compañía muy grande y hoy en día en la mayoría de países vendemos es a través de ellos aquí más adelante está ¿qué ventaja tiene este modelo de atención a través de brokers? no es exclusivo hay algunos países que también atendemos de manera directa más adelante les cuento pero la ventaja que tiene con los brokers de manejar esta venta a través de los brokers son varias la primera es que ellos asumen el riesgo financiero cuando nosotros le vendemos a un cliente nuevo o a un cliente en África exigimos que el pago sea por anticipado como en el caso del broker los brokers este broker con el que trabajamos los dos brokers con los que trabajamos actualmente son compañías sólidas establecidas en Europa tenemos la cartera con ellos asegurada entonces nosotros le damos crédito al broker pero el broker es quien asume todo el riesgo de cartera con los clientes africanos históricamente hay una tradición de que a veces los clientes en el África no pagan muy bien pero en el caso nuestro quien asume ese riesgo es el broker directamente ellos se encargan con el cliente todo el proceso de nacionalización como les digo nosotros le vendemos a un cliente en Europa simplemente despachamos hacia los países de África pero la venta a nosotros es a un cliente en Europa y ya el broker le ayuda a sus clientes en cada uno de los países a sus distribuidores a que hagan la nacionalización de la mercancía ellos visitan los países nosotros pues como por la por la limitación geográfica nosotros solamente en los últimos años los hemos estado visitando pero durante muchos años nosotros ni siquiera íbamos el broker va mínimo tres veces al año a cada país conoce cómo funciona el mercado y lo que les decía ahorita lo más importante va desarrollando como esa cercanía y esa relación de confianza con los clientes ellos manejan planes comerciales ellos ya saben manejar ese tema de horarios y de dificultad para la planeación con los clientes ya los brokers tienen esa experiencia y tiene otra ventaja es que nos dan ellos no solamente manejan la línea nuestra sino que manejan otras líneas en algunos casos unas líneas de mucho volumen el broker en Francia por ejemplo tiene una línea de licores muy importante entonces eso hace que ellos las negociaciones con los clientes en África las hagan con una masa crítica entonces que puedan pegar la negociación de las galletas de la negociación de otras de las líneas que tienen y tienen mucha cercanía con la cultura y con la manera de hacer negocios en el África entonces para nosotros como les digo esa ha sido una de las maneras más efectivas de llegar a través de ellos es como hemos podido venir creciendo desde 1989 cuando empezamos hasta 1999 la relación era simplemente una relación de exportación y nosotros no conocíamos el mercado para nada en el 99 fue la primera vez que un ejecutivo de Noel estuvo en África estuvo en Ghana, Mauritania, Costa de Marfil hay todas las anécdotas que quieran de ese viaje algún día si tienen tiempo y les interesa les contamos que son muy charras pero de todas maneras ya a partir de ese momento empezamos a tener un poquito más de cercanía con los mercados y en los últimos años, en 2008, 2010 y 2011 hemos estado también, ya hemos visitado varios de los mercados y eso nos ha permitido entender un poquito más qué es lo que pasa en el mercado y cómo es la manera como nuestros productos juegan históricamente hemos tenido ventas en 21 países en el África actualmente solamente vendemos en estos 6 que tienen el circulito verde ¿por qué esta disminución en clientes tan importante? porque nosotros hemos tenido un tema de pérdida de competitividad en los últimos 2 años como ustedes saben la tasa de cambio ha tenido una revaluación importante los precios de los commodities, las materias primas para nosotros también han tenido un incremento importante entonces nosotros hemos tenido la obligación de hacer unos incrementos de precios muy fuertes sin embargo, como pueden ver todos los años hemos tenido crecimiento en ventas este año estamos esperando cerrar con ventas en África por 3.200.000 dólares que es un crecimiento del 9% frente al año pasado si vamos a ver, tenemos una caída en ventas en volumen sin embargo, hemos podido valorizar la venta de manera tal que este año vemos un crecimiento tenemos muchos retos para entrar en estos países hay unos aranceles muy altos y muchos en la mayoría de estos países hay muchas barreras para arancelarias todas las inspecciones que ustedes quieran todos los certificados que ustedes quieran tenemos requisitos de diferencias en la manera como hacemos la marcación de los productos hay unos países que hablan francés tenemos que tener etiquetas en francés en Angola que tenemos una venta importante el idioma predominante es el portugués tenemos que tener etiquetas en portugués entonces tenemos que adaptarnos a muchas legislaciones a muchos requisitos distintos y a muchas condiciones dependiendo de la aduana y de las entidades oficiales de cada país tenemos unos tiempos de tránsito altos es demorado llegar al África unos fletes costosos en promedio mientras pues para darles una idea un flete de aquí a Estados Unidos a Puerto Rico de un contenedor seco de 40 le puede valer a uno más o menos mil dólares mientras que un flete al África tiene un valor de 5 mil dólares esta es entonces la referencia que les contaba es la galleta Super 2 ustedes no la deben conocer porque es una galleta que se vende solamente en internacional como ustedes muéstrame el paquetico de Juan Bosco como les decía la particularidad que tiene esta referencia es que son solamente dos galletas por paquetico yo no sé si ustedes han leído que los casos de éxito de muchas compañías en el África es que han adaptado sus presentaciones y sus modelos de negocio al poder adquisitivo de estos países este ha sido el éxito de Noel para resumírselos en una imagen es esto es la posibilidad de que la gente compre solamente dos galletas y que el desembolso sea muy bajito hoy en día esta galleta en esta presentación es más costosa que en la mayoría de los mercados donde estamos que lo que se encuentra por ejemplo de China de Vietnam que son presentaciones de cuatro galletas hoy en día un paquetico de Super 2 es más caro que esto ¿esto es de dónde? ¿pero de dónde es fabricada? ah bueno esto es de fabricación local un paquetico de estos se vende más caro que esto pero es ya por el ay perdón por el reconocimiento que tiene la marca y por la trayectoria que tenemos de todos los países perdón de todos los años que llevamos participando en ese mercado hoy en día el 90% la venta que hacemos en África la hacemos en esas galletitas tenemos tres sabores el hecho de que el empaque sea transparente es importantísimo esto es un tema de la mayoría de los mercados pero particularmente en el África la gente necesita ver el producto ellos están acostumbrados a que les vendan cosas que a lo mejor no están en el mejor estado entonces cuando ellos pueden ver el producto que están comprando eso es muy importante como les decía tienen un bajo desembolso y es un producto que ya por el reconocimiento que tiene la marca y por el reconocimiento que tiene el producto tiene muy alta rotación entonces por eso los clientes la prefieren como les decía hemos tratado de hacer ensayos hemos tratado de vender festival de vender una galleta que se llamaba un super 4 hemos hecho ensayos con la navidad hemos hecho ensayos con Dux bueno con la totalidad del portafolio nuestro pero en la mayoría de los casos no nos vuelven a comprar y no tenemos retroalimentación de qué fue lo que pasó así es muy difícil lograr entrar en contacto con los clientes y entender realmente por qué no está existiendo la recompra esto es pues para que tengan una idea de cómo es un mayorista ahí esto es la galleta super 2 normalmente cuando uno llega donde un mayorista en los países donde estamos siempre de lo primero que ve es la galleta super 2 en muchos casos la utilizan como como de vuelta esto es una cadena la mayoría en la en los países que son angloparlantes la mayoría de cadenas que hay son cadenas surafricanas y en los países francoparlantes la mayoría de productos que uno encuentra son importados de Francia y de España aquí vemos a super 2 eso es en Nigeria ¿no van también? bueno vemos que el canal el canal moderno lo que nosotros llamamos el canal moderno como en la gran mayoría de los países en África también es un canal que está en desarrollo que se está fortaleciendo que está teniendo una presencia cada vez más importante lo cual para nosotros es una amenaza porque la pues una amenaza de cierta manera porque la gran fortaleza que nosotros tenemos es en el canal bajo es como les decía cuando los mayoristas o los tenderos pueden utilizar el paquetico de las dos galletas para la de vuelta bueno entonces ya para terminar pues como les estoy contando de la experiencia de nosotros en el África llevábamos muchos años vendiendo a través de los brokers y viendo el mercado de cierta manera a través de los ojos del broker que nosotros decidimos que queríamos hacer una exploración del África para ver una manera de llegar directamente a los países de tal manera que nosotros pudiéramos llegar y venderles directamente a los clientes en algunos de los países donde no estábamos les quería contar de esta experiencia porque fue un ejercicio de investigación muy interesante que hicimos a nivel de grupo no fue solamente el Noel fue un trabajo liderado por los ejecutivos que atienden África Noel pero de la mano con los ejecutivos de chocolates y de café que manejan el África también entonces la manera como hicimos este estudio fue la siguiente nosotros hay un hay una información que tiene el World Economic Forum hay un algo que se llama el el Global Competitive Index el índice de competitividad global que es una medición con base en 12 pilares que ellos tienen definidos que hacen una clasificación una medición de los distintos países entonces nosotros tomamos como base esa medición que ellos hacen de los países en África adicionalmente trabajamos con la información de Doing Business y con una nosotros tenemos un proveedor de información de mercado que es Real Risk que ellos también hicieron una investigación especial para el grupo con toda esa información y con todo ese input nosotros lo que hicimos fue un filtro inicial e hicimos una clasificación como de los 12 principales países que a nosotros nos llamaban la atención con base en estas cifras donde se veía como las economías con mayor crecimiento con menor nivel de corrupción donde veíamos según toda la medición que era más fácil hacer negocios en ese país entonces luego lo que hicimos es que con esos 12 países definidos hicimos ya unas investigaciones mucho más en profundidad ya así mirando las diferentes categorías donde nosotros participamos mirando un poquito más de cómo era el mercado en esos países lo hicimos de la mano con Real Risk y con ProExport con Euromonitor también pues aprovecho aquí la cuña para contarles que ProExport es un apoyo muy importante para nosotros trabajamos muchísimo de la mano de ellos y nos han ayudado para la entrada en muchos países y en este trabajo particularmente que hicimos en África nos apoyaron también y ya por último con esos 12 países que investigamos y evaluamos con un mayor nivel de profundidad seleccionamos 6 3 en el norte y 3 en el sur ya para hacer un viaje exploratorio y ya ya así ir nosotros e investigar y verlo con nuestros propios ojos definimos una misión al sur para estar en Sudáfrica Botsuana y Namibia y otra al norte para ir a Egipto Marruecos y Túnez que con base en todo este estudio en toda esta investigación que habíamos hecho nos había dado que eran los países que podían ser mucho más interesantes y con mucho más potencial para nuestro negocio como manera pues como anécdota les cuento que a Botsuana no pudimos ir porque no nos dieron visa y me contaban en la embajada británica que nunca les han otorgado una visa para un colombiano en Botsuana entonces eso pues me llamó mucho la atención nunca nos habían negado la entrada a un país pero pues ya sabemos que por ahora Botsuana no podemos entrar estuvimos en Sudáfrica y Namibia a mí me tocó participar en esa misión y fui con un ejecutivo de chocolates y con un ejecutivo de col café y en el norte estuvieron en Egipto y Marruecos no fuimos a Túnez porque en ese momento ya estaba empezando como con problemas de inestabilidad política entonces en el norte estuvieron en Egipto y Marruecos un ejecutivo a Noel con una persona de chocolates simplemente para mostrarles un ejemplo de qué fue lo que salió y cómo fue que hicimos esa investigación esta es la información preliminar que les decía que sacamos de la información del World Economic Forum y del Doing Business con base en la cual hicimos la preselección de los países la manera como calificábamos estos indicadores los que estaban en verde eran indicadores que estaban mejores que los países donde nosotros tenemos plataformas productivas nosotros como negocio de una galleta le recuerdo tenemos plataformas en Colombia Costa Rica y Estados Unidos en ese momento no teníamos Estados Unidos entonces esto no está comparado con Estados Unidos lo comparábamos con Colombia y con Costa Rica entonces los indicadores que están en verde son indicadores que están mejores que los que tenemos en Colombia en Costa Rica y los que están en rojo son indicadores donde estábamos peor acá les estoy mostrando pues el ejemplo solamente de uno de los países tranquilos que no les voy a mostrar los seis ya entonces en esos países en esos seis que preseleccionamos entramos ya a profundizar muchísimo más en cada una de las categorías que nos interesaba a entender muy bien cuál era el tamaño de la categoría de galletas cuáles eran los participantes quiénes eran los principales competidores cómo era la segmentación del mercado entre galletas dulces y galletas saladas cómo era el consumo por ejemplo un dato anecdótico les cuento que Colombia es uno de los pocos países en el mundo donde el consumo de galletas saladas es superior que el consumo de galletas dulces en la inmensa mayoría de países el consumo de galletas dulces es superior pero lo que nos encontramos en los países del África es que el consumo de las galletas saladas es el que está teniendo crecimientos más altos y más importantes y eso es una tendencia que en general se ve en la mayoría de los países con base en toda esta tendencia de cuidado a la salud que estamos teniendo esto simplemente pues para que lo que les decía las galletas saladas en este caso de Suráfrica particularmente eran solamente el 17% del mercado esto era como se veían los supermercados los lineales nos encontramos en Suráfrica particularmente con un productor local líder absoluto del mercado con productos muy buenos y muy baratos los lineales cuando uno llegaba a los lineales de los supermercados en Suráfrica era impresionante porque se sentía uno como en Europa pues obviamente yo no conozco el resto de África pero nos dicen que Suráfrica es un país muy atípico de lo que es el resto de África pero nos encontramos con un país que perfectamente si uno no supiera y simplemente viera el supermercado podría pensar que estaba en cualquier país de Europa analizamos la estructura de canales nos adentramos a entender cómo era la tensión del canal bajo la tensión a las tiendas cómo era la estructura de distribución cómo funcionaban los mayoristas en cada uno de los países donde estuvimos estudiamos muy de cerquita el canal moderno cuáles son los principales participantes cómo se están comportando cuál es su tendencia y ya nos pusimos a hacer un estudio para medir la competitividad de nuestras referencias frente a lo que estábamos viendo en el mercado ¿qué les cuento? les cuento que en esta evaluación lo que nos encontramos es que nosotros no tenemos no somos competitivos en este momento para llegar a estos países ninguno de los sedes donde estuvimos haciendo la visita exploratoria cuando nosotros nos comparamos uno a uno con los productos similares en el mercado nosotros somos mucho más costosos obviamente pues puestos allá que los que los productores locales los productores locales son buenos y son mucho más competitivos que nosotros que si nos encontramos que nosotros tenemos unos productos lo suficientemente diferenciados con los que podríamos llegar y no tendríamos la posibilidad de que nos compararan un ejemplo de eso por ejemplo un ejemplo por ejemplo un ejemplo de eso es la temporada de navidad yo no sé si ustedes están familiarizados con el portafolio de navidad de noel pero es 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 una propuesta que nosotros tenemos que hasta ahora ningún competidor tiene nosotros o sea nosotros tenemos un portafolio muy completo un portafolio segmentado con unos diseños muy muy llamativos muy atractivos pero adicionalmente tenemos una es es una integralidad de la propuesta que no es solamente un portafolio sino la manera como como llegamos con la propuesta de exhibición con la propuesta de evacuación es una es un concepto integral que nuestra competencia no tiene entonces es la manera que identificamos como vamos a poder participar de alguna manera en estos países del África que evaluamos para llegar directamente hay otra hay otra otra línea diferenciada que tenemos es la línea de productos Tosh si no la conocen es la línea de productos saludables que nosotros tenemos lo que identificamos contrario a un paradigma que teníamos es que en estos países del África ya están empezando a desarrollar toda esta tendencia de producto saludable y de cuidarse que se ve en la mayoría de los países desarrollados y los productores locales todavía no tienen oferta de productos saludables entonces con esas dos líneas es que estamos buscando la entrada buscando competir pero nos hemos encontrado con que es muy difícil por todas las razones que les mencionaba anteriormente por ahora la gran conclusión para nosotros después de estos viajes exploratorios y después de todo este trabajo de investigación que hicimos el año pasado es que el modelo ideal para participar en el África en este momento es a través de los brokers como lo hemos hecho desde el principio por todas las razones que les mencionaba anteriormente de la mano de los brokers venimos creciendo de la mano de los brokers venimos consolidándonos y estamos viendo la posibilidad de participar de una manera cada vez más importante en los países donde estamos hasta acá la presentación que teníamos preparada no sé si tengan preguntas muchas gracias tengo preguntas sobre el producto muchos países con las galletas de los que llegan a ver a tocar comete las galletas para llenar el pato se las paga. Soy profesor de los negocios internacionales y los productos todos son hechos en Colombia y muchos países en África son musulmanes, pero ¿cómo tiene la certeza? ¿Certificación halal? Nosotros no tenemos certificación halal para nuestros productos. Es algo que nos han dicho que si la tuviéramos podríamos vender mucho más, pero nosotros en el momento no tenemos nuestros productos con certificación halal. Y pues para complementar un poquito lo que dice, nosotros vendemos productos fabricados tanto en Colombia como en Costa Rica, en los dos países tenemos producción. ¿Y ustedes tienen clases para una localización de producción de los productos en algún país? No, eso incluso cuando hicimos la exploración, lo que les conté al final, la exploración directa, una de las alternativas que vimos es que para poder participar, por lo menos en los países del sur de África, de una manera contundente requeriría inversión en plataforma productiva ya. Por ahora no está dentro de lo que está definido como la región estratégica del grupo, no pensamos tener inversiones de manera directa ya. Hay una compañía colombiana, no sé si ustedes la conocen, que es la compañía Aldor, que hace productos de golosinas, ellos son los que fabrican la chupeta Yogueta, ellos acaban de hacer inversión y tienen en este momento una planta en Sudáfrica porque son los líderes del mercado con chupetas y eso está dentro de la región estratégica de ellos. Pero para nosotros por ahora, como les contaba al principio, el África es un mercado de oportunidad y no está definido como región estratégica. Muchas gracias. Gracias a ti. Ahorita dijiste que nos ibas a explicar más adelante durante tu exposición que había algunos países donde sí entraban de manera directa y al final nos dijiste, pero hemos descubierto que la mejor forma de vender y de estar en el África es a través de brokers. No sé si recuerdan, en la diapositiva que les mostré, donde habíamos tenido presencia, en el pasado hemos tenido países donde hemos vendido de manera directa. Por ejemplo, cuando vendimos en Mozambique, fue un cliente que nos contactó en una feria y en una feria o llegó por la página web, no me acuerdo, alguna de las anteriores. Pero fue un cliente que nos contactó de manera directa, llegamos a un acuerdo con él. Lo que hacemos en esos casos, como les decía, es que les pedimos pago por anticipado y le hicimos un despacho a Mozambique. Tuvo muchos problemas con la llegada del contenedor allá. Se le demoró muchísimo, tiene que hacer muchas paradas. Fue un tema como de dos meses para que el contenedor llegara a Mozambique. Entonces, el producto llegó, bueno, pero ya llegó con tres meses de haber sido fabricado, no tuvo la rotación esperada. En ese momento empezó una crisis política en Mozambique en que el cliente decía, no me fue tan bien como yo esperaba, por ahora esperemos. Entonces, nos dijo que este año prefería no hacernos un repedido. De todas maneras, seguimos con el contacto con él y seguimos explorando para venderla de manera directa. Entonces, actualmente los países que estamos atendiendo son todos a través de los brokers. Tenemos pues el broker en Francia que les contaba y otro broker en el Líbano actualmente. Pero si hemos tenido ventas de manera directa nosotros, nos contactan mucha gente por la página web, tenemos muchos contactos en ferias y es una posibilidad que de todas maneras está abierta en nosotros vender de manera directa. ¿En estos países de oportunidad, ¿qué rentable la operación, doctor? Muy buena pregunta. Fue muy rentable hasta hace unos tres años, tres o cuatro años. En los últimos tres o cuatro años hemos perdido mucha rentabilidad en esos mercados, pero desde principios de este año empezamos con una prioridad estratégica de rentabilización nuevamente de esos mercados de oportunidad. Por eso hemos perdido, nos hemos salido de tantos países y tuvimos un incremento en precios muy importante y muy alto este año. Entonces, hoy en día, en este momento, para responderte la pregunta, sí, hoy ya sí somos rentables, pero como te digo a costa de ya solamente vender en seis países mientras estábamos vendiendo en 21. Entonces, nos hemos salido de muchos. Y hoy en día, para que nosotros tengamos un cliente nuevo en estos mercados que llamamos de oportunidad, tenemos un requisito de rentabilidad mucho más alto que el que teníamos antes. Mucho más exigente para nosotros como compañía con base en las condiciones que tenemos actualmente, que les decía, pues, de competitividad, de costo de las materias primas y de revaluación de la tasa. Hola, yo quería saber, ahora que estás hablando sobre las políticas de precio y que han tenido, pues, cambios en los costos por la apreciación y el aumento en el costo de las materias primas, yo quería saber qué políticas habían implementado para el pass-through de esos aumentos en el precio para los consumidores. Mira, en los países de oportunidad se volvió para nosotros un tema casi que o aceptaban el incremento de precios o no podíamos seguir vendiendo. En un país estratégico, en un país táctico, pues, no podíamos ser tan radicales. Pero en un país de oportunidad casi que nos tocó llegar a ese punto. Pero, como en la mayoría de los casos, son países donde llevamos una relación de tantos años. Lo que nosotros hicimos, esto ha sido algo muy interesante que hemos aprendido este año. Nosotros, en ningún caso, le hemos llegado a un cliente con un incremento de precios sin tenerle alternativas. Entonces, mire, esta referencia, que es la que usted siempre compra, que es la líder, que es la que a usted le funciona, le tenemos que subir el precio un X por ciento. Pero le tenemos estas otras opciones. Tenemos este producto fabricado en Estados Unidos. Tenemos este producto fabricado en Costa Rica. Tenemos este que ya es con menos galleta, con menos peso. Siempre, o sea, en todos los casos, hemos llegado con alternativas para el cliente. Y lo que les decía que ha sido el aprendizaje más importante es que, a raíz de que les hemos presentado alternativas, nos han aceptado los incrementos de las referencias actuales. Entonces, terminamos vendiendo lo mismo, más caro. En algunos casos, pues los clientes sí están haciendo ensayos, se están evaluando otras alternativas. Pero yo pienso que cuando uno llega, simplemente con el aumento, sin proponerle al cliente ninguna alternativa para que el negocio no se le dañe, hay una reacción negativa contraproducente que lo que hace es que más bien el negocio se dañe. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí. También está interesado en saber si el cliente asumía el 100% del aumento o si ustedes también asumían en algún porcentaje ese impacto en los costos. El impacto venimos asumiendolo nosotros solos en los últimos tres años. Este es el primer año. Mira, teníamos mucho susto hacer esos incrementos de precio porque nos íbamos a salir. Entonces, durante dos o tres años, el costo lo asumimos nosotros. Ya llegó un momento en que, pues, tampoco tiene sentido simplemente por mantener una participación en un país seguir teniendo una rentabilidad que no es la esperada por la compañía. Entonces, en este año, en el momento en que ya hicimos los incrementos, los incrementos fueron para el cliente. Eso sí responde la pregunta más. Sí, gracias. ¿Han considerado los modelos de franquicias sobre las fórmulas de producción de las que hay dentro de Noel para que empresas locales puedan fabricar en el nombre de ustedes si ustedes simplemente tienen un reunión en vez de hacer un fordado? ¿No es? ¿Se ha considerado? Ese, particularmente para el África, no. No, no todavía. Es un modelo que sí hemos explorado en el pasado. Lo hemos explorado sobre todo con compañías más cercanas en mercados que son muy importantes para nosotros. Hasta ahora no... A ver, nosotros... Las galletas Noel, y esto, pues, yo no sé si la universidad tenga problema con que yo hable, pues, de los productos de nosotros, pero tienen una particularidad las galletas de Noel es que la gente las prueba y las compra. O sea, hay una calidad en los productos nuestros reconocida por la gente en el momento que los prueba. De hecho, hoy en día, con los incrementos de precios que hemos hecho, yo les he mostrado a ustedes, por ejemplo, por dos más galletitas de nosotros hoy en día en Nigeria pagan más que por cuatro galletas hechas en el país de ellos porque ya las conocen y ya saben la calidad que tienen los productos. Entonces, para nosotros poder explorar un modelo de esos, el requisito 1A es que sea una compañía que tenga los mismos estándares de calidad que nosotros tenemos, que tenga las certificaciones que nosotros tenemos y que nos dé esa posibilidad que tenemos hoy en día de que el cliente, el consumidor, pruebe la galleta y la compre. Entonces, lo hemos explorado por distintos motivos, no lo hemos podido, no hemos podido avanzar con eso, pero sí. En este momento, por ejemplo, estamos evaluando un proveedor en Asia, en Asia más tirando hacia Europa. No les voy a echar toda la noticia, pero estamos evaluando con una compañía grande importante en esa región de cara a poder proveer para la África. Pero como te digo... Con Coca-Cola, por ejemplo. Sí. Con Coca-Cola tendrían que solamente producir en sus propias... Sí. Pero para responder tu pregunta, Coca-Cola lo hace con franquicias. Nosotros no hemos evaluado el tema de franquicias. O sea, no es un tema que hemos considerado. Nosotros lo hemos considerado como maquila. Entonces, el modelo es un poco distinto, pero... De todas maneras... A ver... De todas maneras, nosotros tenemos una región estratégica como grupo definida, que en la región estratégica, sí por ahora la podemos proveer con las plantas donde las tenemos. Para esta región lo estamos explorando, pero no ha sido algo que haya sido nuestro foco. Pero si lo hemos evaluado en el pasado, no nos ha funcionado y en este momento estamos en proceso de evaluar una alternativa que es muy interesante y con la que tenemos mucha expectativa para poder atender estos mercados. ¿Contesté tu pregunta bien o más o menos? Eso sí. Sí, bueno. ¿Con el aumento en la tendencia del consumo de la galleta salada, se ha pensado en incorporarla más, darle más fuerza, volver a experimentar con ella? Sí, de hecho, por ejemplo, estuvimos en esta feria de Dubái que les digo que el cliente se murió en la tristeza que cuando ahí tuviera una jefe mujer, uno de los productos que más promocionamos fue las crackers. Ducales, Dux, lo estuvimos produciendo con mucha fuerza y fue el gancho que atrajo muchas personas al stand. Abrimos un cliente nuevo a raíz de esa feria, pues no está en África, pero sí en Medio Oriente, empezamos a trabajar con un cliente no tan y lo que más nos pidió fue crackers. Y en todos estos ensayos que hemos venido haciendo en estos países de África siempre les mandamos el tema de crackers pues para que lo vayan evaluando, pero como les decía ahorita ha sido muy difícil tener retroalimentación y sí nos hacen repedido, pero no mucho y pues no ha sido un tema contundente. ¿Te preguntó productos africanos en los sectores donde ustedes se mueven en Colombia? ¿Que haya productos africanos aquí en Colombia? Nosotros no hemos visto. Te digo, la categoría de galletas dentro del grupo es una de las más atacadas, hay competidores de muchísimos países, pero pues por ahora africanos acá no, no hemos visto. Yo no sé si ustedes no. Es que aquí están los que traen conmigo que vinieron a acompañarme. Apoyo moral, toda la segunda fila de apoyo moral. ¿Cómo ha manejado el tema de mercadeo que es tan importante para hoy? ¿Entendido que ha tenido tanto intermediación en el mercado? ¿Cómo maneja el sistema de mercadeo? Mira, no entra en mucho detalle en eso, pero cuando nosotros hicimos la segmentación por países, nosotros en los países estratégicos hacemos inversión de mercadeo y trade. En los países tácticos hacemos únicamente inversión en trade, pero tenemos definido un tope de 7% para inversión en trade. En los mercados de oportunidad nuestro tope es el 5%, y estamos en promedio más o menos en un 2% de la venta como apoyo a la venta allá. Como no son mercados estratégicos para nosotros, el apoyo que les damos realmente es muy bajito. Los apoyamos con algo material POP, alguna que otra camiseta, alguna que otra cachucha, pero no es un tema contundente como de construcción de marca, como de ni... No, no, pero por la manera como tenemos segmentada la estrategia y la participación en cada uno de los países. Ahora, ¿qué sí hemos visto? Son países muy agradecidos. Entonces uno les manda un afiche que no nos vale prácticamente nada, pues dentro de lo que tenemos la posibilidad de invertir y vemos que tiene un impacto en la venta. Entonces cualquier cosita que uno les manda se ve reflejado en el resultado, en el impacto de la venta. Listo.